¡Vámonos señores con los temas solicitados en esta super noche! ¡Vámonos señores! ¡Vamos a abrazar a su pareja esta noche! ¡Se llama El Último Tren a Londres! ¡Vámonos señores con los temas solicitados en esta super noche! Y toda su familia, mejor conocida como el Mursa Una noche para amar intensamente ¡Tenga el sol! Contigo quiero estar y la música escuchar Pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Es el último tren a Londres Un tren a Londres ¡Sabor! Yo solo he de ¡Buenas noches de tela! Yo estoy siempre dispensa Para el vampiro Saganza en City Siempre voy dentro Ciudad del Camacho Nada me podrá alejar de ti ¡Buenas noches de tela! Me extraño lo de Pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta Toda la gente de San Pancho Porque estoy pesado La gente de San Francisco No me puedo resistir Esta noche ya vinieron Están aquí Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar Pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres Se llama el último tren a Londres Último tren Último tren ¡Oh! Un tren a Londres Yo solo he de Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti ¡Buenas noches de tela! Vamos que dice el sabor Una noche genial Una noche para amar intensamente Buenas noches, vamos a bailar Contigo quiero estar y la música escuchar Pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres Esa noche la presencia de Sonido Maracaibo Hoy en el barrio de Tetela Un tren a Londres Colonia San José Marelos Libres Puebla Tú estás siempre en mis pensamientos Tú siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Pero tú estás siempre en mis pensamientos Tú siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás No, 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 no Gracias por ver el video.